Hola, hola, ¿qué haces tan descocada por las cuantos años? Tienes, quince, tiene, quince, está muy mayor ya. ¿Tiene ahí? Me lo he dejado, pero... Sí, claro. Cuidado que, se le acaba el chollo, ¿eh? Cuidadito, a ver si no se nos calan. Bueno, ¿qué? Oí... ¿Tú ya sabes lo que haces? Sí, sí. Ya se han terminado las fiestas. ¿Con quién bailabas ayer? Cuéntanoslo. ¿Quién era? Bailar y lo que no es bailar. Me tengo que ir, ¿va? Pues ya es pasa. ¿Cómo? Desapareces y no pasa nada. No, no estaré desaparecida, estaba en casa. ¿Sabes si empiezas a pensar un poquito? Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo. No tengo ninguna. ¿Tú me pagarías una escuela en Barcelona? ¿No hay escuelas aquí? No se puede hacer nada en este puto pueblo de mierda. Como no me escape, esto es algo que tienes que afrontar. Las cosas son para que tú aprendas algo. No puedes huir. ¿Qué te pasa? ¡Lleva a la puta ya! ¿Qué coño te pasa? ¡Que soy tu novio! Vale, me eres mi novio, pero no eres mi dueño. ¡Lleva puta madre! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Lleva a la puta ya! ¡Gracias!